En los tutoriales de Jan, el día de hoy vamos a estar revisando la canción Rescue de Foo Fighters Hey que tal, como están? Espero se encuentren super bien, Jan González el día de hoy por acá En esta ocasión, como ya anunciamos en la introducción del video, vamos a estar revisando en este tutorial de batería lo que es la canción Rescue de Foo Fighters, el más reciente sencillo que ha lanzado esta banda después del fallecimiento de su baterista, el señor Taylor Hawking En esta ocasión, Foo Fighters nos presenta una canción con mucho power A mi me da la impresión que quien grabó la batería fue Dave Grohl Tiene muchas cosas que demarcan que tanto el sonido como el estilo de tocar fue el señor Dave Grohl detrás de la batería Sobre todo el sonido de la caja del redoblante, la tarola tiene un sonido con mucha profundidad con mucho ataque, el bombo está bien profundo Me recuerda mucho el sonido de Nirvana en gran parte y también el sonido de Foo Fighters en los primeros discos donde el señor Dave Grohl era quien grababa Para eso yo me metí a emular el sonido con lo que es este Big Fat de Sner Me parece que era el que quedaba ideal para ello Y grabamos con el stage just on hip y solamente estamos grabando con el EA de 10 Ya hicimos el cover, el cover también lo hicimos de la misma forma Por acá se los dejo para que lo vayan a ver Y bueno, en esta ocasión es una canción muy, 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 digamos que fácil En el aspecto de que las partes son muy repetitivas Pasan lo mismo con otras gestiones de Foo Fighters Que son, digamos que las estructuras están muy definidas Y parte A, parte B, parte C, parte D Y eso va siendo una constante en la canción Eso es bueno a nivel compositivo porque permite que a la persona se le quede más rápido la canción Ahora, para entrar rápidamente en materia, yo trabajo con una aplicación que se llama Flat Que es esta aplicación que tengo acá Y es con la que yo voy construyendo más o menos el chart Yo básicamente voy escuchando lo que va sonando Y voy transcribiendo a la medida que Dios me va a entender Lo que voy escuchando con esta aplicación En este caso, yo armé el chart Porque como tal no hay un chart escrito Hace menos de cuatro días que salió la canción Y ya estamos montando lo que es el tutorial acá en el canal Ya hicimos el cover, ya les comenté Entonces bien, en esta ocasión La batería va de la siguiente forma Parte A, parte B, parte C y parte D Son cuatro partes básicas de la canción Que se van a estar repitiendo constantemente Ahora, hay dos partes de la canción Digamos que la parte D de la canción Es la única que va a variar a lo largo de la canción Ok, vamos a empezar con la parte A La parte A básicamente es el groove de la estropa Arranca la estropa y básicamente lo que hace en la primera estropa Lo va a hacer en la segunda estropa Y también lo va a hacer saliendo del primer chord Esto va de la siguiente forma Es un groove que va a hacer una figura en la caja así Esto, mucha gente lo conoce como flan Algunos lo conocen como mordiente Esto es lo primero que vamos a hacer O va bien como va a estar dibujada la caja en la parte A Ok, entonces la parte A va acompañada de este bombo Esto es lo que va a ir haciendo la base de la batería Lo que es bombo, caja, va a estar haciendo esto Ahora, hay dos cosas aquí bastante interesantes Que son dos pequeños fills que hacen en la canción Que de nuevo cuenta como en muchas canciones de Foo Fighters Más que ser unos fills son parte del groove de la canción El primer fill es este Obviamente ustedes lo ponen en donde gusten En los tomes o en los blotons Porque realmente no se distingue con precisión En donde es que están colocados Obviamente no es en un rag tom Y si es un rag tom, es un rag tom bastante grande Pero bueno, supongamos que lo hacen acá Y el segundo fill que forma parte de este groove Es este Vendría haciéndolo de esta forma Entonces a continuación vamos a ir haciendo todas y cada una de las partes de la canción A dos velocidades de metrónomo A 120, una velocidad moderada lenta para la canción Y a 149 que fue la velocidad que yo escogí para explicar todo esto Que es casi casi la misma velocidad que tiene la grabación Así que vamos a empezar a revisar todo el tema Vamos con lo que es la primera parte de la canción O la parte A Que es la parte fundamental del groove de esta canción ¡Suscríbete al canal! Para la segunda parte, lo que yo llamo la parte B Va a estar dividida en dos secciones La sección A de la parte B va de la siguiente forma En 16 avos La parte 2 de la sección B va a estar en octavos Pero van a estar acentuadas de la siguiente forma La segunda parte Ahora vamos a hacerlo con el metrónomo ya a full ¡Gracias! 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 Para la siguiente parte de la canción Que para mí viene siendo lo que es el coro Empieza la siguiente forma Vamos a hacer una figura en los tomes Que va, no sé si exactamente en crescendo Porque yo escucho que entra con mucha fuerza en la canción Pero vamos a hacerlo con esta dinámica Vamos a hacer una dinámica a porte Ahora, lo que sigue para la siguiente parte Va full con el crash Y es un groove Digamos que un half time Va así todo a mitad Para la siguiente parte hay dos fills Que son claves en la canción El primero es este Y el segundo fill Que es clave para esto Es el siguiente Este fill es el mismo Con el que estamos saliendo De la parte B La única diferencia es Que en la parte B Termina el fill En el floor tom Y cuando lo hacemos En el coro Obviamente va al plato Para esto Bueno, vamos a revisar Toda esta estructura Para que a ustedes les quede más claro Vamos a hacerlo con el metrónomo Y recuerden que lo vamos a hacer A dos velocidades A 120 y a 140 ¡Gracias! 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 Ahora bien Una vez que ya hemos revisado Lo que es la primera estrofa Lo que es el puente Y lo que es el coro Caemos de nuevo a cuenta En el groove A En la primera parte de la canción Es un poco más corta Pero básicamente es lo mismo De hecho Tiene el mismo fill Tiene los mismos adornos Está igual Es un ligero fill Que hacemos Para ir a la estrofa En sí O donde entra la letra De la canción Pero es nada más eso Fuera de allí Básicamente es lo mismo Ustedes van a notar Que las diferencias son mínimos Son como dos diferencias Nada más ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo En la parte del puente En el No lo acentuamos Con los hi-hats A diferencia de cuando lo hacemos Para ir a lo que es El precoro En el precoro Hacemos el Una vez que ya hicimos La segunda estrofa Y llegamos a lo que es Otra vez El precoro Básicamente estamos haciendo Lo mismo Que ya hicimos En toda la primera parte De la canción Para esto Lo que es la parte D De la canción Que es la parte que va a tener Dos variantes en la canción Va de la siguiente forma Hay un fill Que estamos haciendo Para bien Esto se va a extender En la parte D Vamos a hacer esto Pero muchas veces Y lo vamos a abrir Poco a poco Va a ser gradual Esta parte Vamos a empezar Haciendo esto Esta es la idea Vamos a revisarlo Con el metrónomo A dos velocidades Vamos a ver Vamos a ver Para lo que es El cierre de la canción Hay un fill Que es el fill Diferente de la canción Es esto De nuevo Y esta parte Lo que le sigue Es ya el final De la canción Esta es La parte D Pero digamos Que hecha De una manera diferente La parte anterior De la parte D Estábamos haciendo Estos redobles Para esta parte Lo que vamos a hacer Es un groove Rockero Apoyado De la siguiente forma Vamos a hacerlo Con el metrónomo Vamos a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!